El marido solo y afligido llevará la mitra. Habrá conflicto en el taller de losas por 500. Un traidor recibirá el título. La noche del 20 de junio de 1791, una turba llamados los 500 marselleses atacaron el palacio de Luis XVI, construido mucho después de la muerte de Nostradamus. El palacio se llamaba Las Tullerías, del nombre francés que significa taller de losas. Habrá conflicto en el taller de losas por 500. Hay un cuarteto extraordinario en el que Nostradamus escribió sobre la huida del rey. De noche él vendrá al bosque de Rennes, una ruta tortuosa, la reina blanca de piedra y el rey gris a Varen. Luis XVI con su esposa, la reina María Antonieta, huyeron de París en 1791, tomando un camino poco frecuentado por el bosque de Rennes. Disfrazado de monje, iba vestido de gris y fue a Varen. Nostradamus también escribió sobre la suerte de la pareja real. El gobierno, una vez asumido, condenará al rey. El rey fue condenado a muerte. La reina enviada a la muerte por jurados escogidos por suerte. María Antonieta fue condenada a muerte por un jurado de revolucionarios. Fue la primera vez que un miembro de la realeza fue juzgado por un jurado escogido por suerte. Y la prostituta comparte la suerte del cónyuge. Madame Duvary, concubina de reyes, también fue condenada a morir en la guillotina. La clarividencia de Nostradamus sobre el futuro de su patria ha sido calificada como pavorosa. Se dice que él oyó el estruendo de la marcha de la tropa de Napoleón y que vio el costo en vidas humanas en las aventuras del emperador de los franceses. En cuarteto tras cuarteto describió la llegada de tres poderosos y tiránicos líderes, hombres que él llamó anticristos. Escribió que esos hombres llevarían a los pueblos a través de reinados de terror tras seducirlos con promesas de grandeza. Se dice que Napoleón fue el primero de los tres. Cerca de Italia nacerá un emperador y el imperio tendrá que pagar un precio alto. Dirán que incluso entre sus partidarios él será considerado menos príncipe que carnicero. Napoleón, que fue emperador y no rey de Francia, nació en Italia, en la isla de Córcega. Para un gobernante francés era un lugar inaudito donde nacer. Incluso en su propia época Napoleón fue considerado ambas cosas príncipe y carnicero. El simple soldado llegará a lograr un imperio. De un manto corto logrará uno largo. Surgirán grandes enjambres de abejas. Manto corto a manto largo, soldado a emperador. Napoleón adoptó como su símbolo imperial la colmena. Durante 14 años mantendrá la tiranía. El reinado de guerra y terror de Napoleón, desde que se apoderó del poder el 9 de noviembre de 1799, hasta su exilio en Elba, el 13 de abril de 1814, fue de 14 años y 5 meses. De un nombre nunca jamás llevado por un rey francés vendrá una centella aterradora. Italia, España e Inglaterra temblarán. De un nombre nunca jamás llevado por un rey. Napoleón Bonaparte es, en efecto, un nombre que nunca antes ni después perteneció a un rey francés. Una gran tropa vendrá a través de Rusia. El destructor hará ruinas de la ciudad. Napoleón, cuyo nombre en griego significa el nuevo destructor, invadió Rusia en 1812. Su tropa saqueó e incendió Moscú. La retaguardia tomará la defensa. Los agotados morirán en el territorio blanco. Nostradamus sugiere aquí que el pueblo ruso se alzaría, por fin, y rechazaría a los invasores franceses. Parece haber capturado la imagen de la retirada de Napoleón a través de las heladas estepas de Rusia 250 años antes. Las fuerzas de Napoleón ocupaban demasiado terreno. su ejército estaba atrapado a más de 5.000 kilómetros de Francia. La causa de su derrota se dio tanto al invierno ruso como al ejército ruso. Los franceses llegarán a temer la época de los vientos del norte, habiendo sus fuerzas avanzado demasiado. Los estudiantes de los versos de Nostradamus consideran sus predicciones sobre el primer anticristo, el hombre que ellos están seguros fue Napoleón, las más extraordinarias. Indican un verso que dice en cuenta la derrota de Napoleón y su exilio a la pequeña isla de Elba. El gran imperio pronto será cambiado por un lugar pequeño en el que pondrá de lado su cetro. Un lugar pequeño de minúscula extensión pronto comenzará a agrandarse. Ahí, dicen los expertos, Nostradamus alude a la escapatoria de Napoleón de Elba. Fue un intento osado para reconquistar el poder. El cautivo huyendo de grandes peligros, su fortuna cambia grandemente. triunfante, Napoleón comenzó lo que vendría a llamarse los cien días que llegarían a su punto álgido el 18 de junio de 1815 en un campo de batalla en Bélgica. Waterloo, en el tercer mes el segundo reinado de Napoleón. Al tercer mes al amanecer el cabalí y el leopardo se dan cita en el campo de batalla. El enemigo de Napoleón era el duque de Wellington, un hombre a quien él llamaba el leopardo de Inglaterra. El cabalí y el leopardo se dan cita en el campo de batalla. Durante todo el día desde el amanecer al anochecer, las fuerzas de Napoleón asaltaron a los ingleses, pero fue el flanco francés el primero en quebrarse. Wellington, el leopardo tenía ahora una oportunidad. El fatigado leopardo mira hacia los cielos, un águila se remonta hacia el sol. El principal adversario obtendrá la victoria. El principal adversario Wellington, el perdedor según pudo haber vaticinado Nostradamus 250 años antes, Napoleón. Ni trompetas ni gritos detendrán a los soldados. Libertad y paz logradas únicamente con el tiempo y la muerte. El gran hombre cae por el relámpago de día, una maldad anunciada por la postulante. John Kennedy presta juramento como presidente de los Estados Unidos ante el juez de la Corte Suprema, Earl Warren. 20 de enero de 1961. John Kennedy es el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos. En su discurso inaugural dice no preguntes lo que tu país puede darte a ti, pregunta qué puedes dar tú al país. 22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas.